Muy buenas tardes familia, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis, están en la caja de Pandora. Hoy es día 4 del 10 del 2022 y como siempre os decimos, pues aquí tenéis unos enlaces en la pestaña de ver más en YouTube, en Facebook, donde están las 10 plataformas para que se suscriban y si no nos localizan en un sitio, estamos en otro. Luego también ahora estamos por stringer saliendo a Facebook, YouTube, Twitter, Odyssey, lo que quiero es que compartan para avisar a la gente que estamos en vivo. Y bueno, vamos a empezar hoy el vídeo. Por fin llegó el final del tiempo de la oscuridad con María del Carmen Romero, lo que tenemos ahora. Pero bueno, viene con caña, ya hemos estado hablando ahora antes de entrar. Viene el tema bastante fuerte, con lo cual van a disfrutar bastante del vídeo de hoy y me gustaría que lo compartieran. Y dicho esto, pues vamos a empezar ya con Carmen. Carmen, ¿por dónde andas? ¿En qué parte del mundo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ayer no estaba aquí y tuvimos que venir para hacer hoy el vídeo porque digo, basta, que esté fuera. No sabía si tenía allí WhatsApp, o sea, Wi-Fi y demás. Y yo no sabía. No, como ya sabes que ya a mí la tecnología no es lo mío. Vaya a ser que la líe mejor me voy a casa. Y así he hecho. Bueno, pues aquí estamos en Tierras Navarras, en Casita. Y bien, como bien decíamos, Luis, el vídeo de hoy va a ser, como estabas diciendo, cañero. Bueno, cañero, pero en las dos vertientes, anclando, anclando los extremos. Para que este caminar por esas aguas de tempestad de las que ahora estamos cruzando, con este barco un poco a la deriva, seamos capaces de coger el timón cada uno de nosotros y nos dirigimos allá, donde queremos ir conscientemente, ¿verdad? A buen puerto. Totalmente. Pues si quieres empezamos un poco así de introducción y seguimos con Tertulia. Perfecto. Perfectamente. Pues bueno, hoy vamos a hablar, como bien dice el título, Por fin llegó el fin de la oscuridad. ¿Qué quiere decir que por fin llegó el fin de la oscuridad? Todos estamos viendo, en los vídeos anteriores comentamos de los últimos coletazos, ¿verdad? De aquel, porque se le acaba el tiempo, aquel que perdió su luz y su fe. Y se le acaba el tiempo y están ahora intentando hacerse notar más que nunca, ¿verdad? Indudablemente, cada uno de nosotros estamos en ese proceso de gran cambio, de gran transformación, en los que estamos viendo todos estos, sobre todo estos dos últimos años, que tenemos esos encontronazos personales, familiares, con los amigos, con la vecindad, por aquello que ellos se lo han montado muy bien, porque aquello de divide y vencerás, ¿verdad? Y hay que reconocer que sí, que han sido muy listos y muy inteligentes. Pero nosotros vamos a utilizar ese legado maravilloso y magistral que Maestro Jesús nos dejó, que es el discernimiento, vamos a utilizar su conocimiento que nos dejó esas parábolas tan sabias y que vamos a tirar de ellas para comprender en qué momento estamos transitando todos y cada uno de nosotros. Porque esto, el fin no quiere decir que aquí se acabó la vida, no. No, se acabó una forma de vivir en la cual hemos vivido totalmente dormidos, unos dormidos, otros aletargados, otros absolutamente inconscientes, ya que aquí todo va de conciencia y es el momento del despertar de esa conciencia de todos y de para todos. Es muy curioso porque he recibido correos y whatsapp estos días con preguntas muy curiosas, ¿no? Y una de las preguntas que me hacía Luis es, ¿el maestro está ya aquí en la tierra? Yo aquí voy a compartir mi experiencia y es solo esto, mi experiencia, mi poco conocimiento y mi pequeña sabiduría. Con todo mi amor lo comparto desde ahí, desde lo que yo soy. Vivíamos hace muchos años ya en Vitoria, ahora unos aproximadamente 30 años o 33 años que uno de los días en una de esas bilocaciones yo fui a un lugar donde volvíamos a recordar en ese pasado lo que ocurrió antaño y donde de nuevo se nos ponía en el presente de ahora que estamos viviendo que va a acontecer en muy breve, más de lo que nos podemos imaginar. La visión que me dieron, lo que yo estuve viendo, causalmente la vivimos al unísono tanto mi pareja como yo. Él a la mañana, lógicamente, trabajaba en una empresa, se marchó a trabajar a las 5 de la mañana y cuando volvió, comenzó a compartir conmigo a la hora de la comida lo que él había vivido como un sueño muy vívido. Y claro, su sorpresa fue cuando yo, a la vez que él, íbamos los dos a la vez totalmente sincronizados compartiendo esa experiencia. Y esa experiencia, Luis, indudablemente no es agradable, ¿verdad? Porque, bueno, los acontecimientos que estamos viviendo ahora mismo no son realmente nada agradables, ¿verdad? Pero, como dicen los hermanos mayores, el hombre evoluciona de dos maneras a través del amor o del dolor. Y tantas veces que hemos dicho esto, ¿verdad? Entonces, en esos momentos, en la Tierra, había incendios, volcanes, terremotos, tsunamis por doquier, por todos los lados. Y entonces, yo veo y recuerdo, porque yo recuerdo, además, yo ya recordaba esta parte pero, además, se me volvió a mostrar y, insisto, mi marido y yo lo vivimos a la vez y lo compartimos a la hora de comer, cuando él volvió del trabajo al día siguiente. Entonces, estaba la nave, una nave de unos aproximadamente 300 metros de diámetro como la que tuvimos en la cabeza hace unos años, encima de nuestra cabeza, aquí, bien cerca de casa, a unos 13 kilómetros, y de esta nave salía una rampa. Delante de mí había entrado muchísima gente a esa nave. Estábamos en el lugar donde, comento, a 13 kilómetros de aquí, donde tuvimos la experiencia y a 13 kilómetros, donde se supone que muchos de vosotros sabéis, está la puerta interdimensional y donde infinidad de grupos he compartido, que será el momento de reencuentro y que ese es el punto de evacuación. A miles de personas ya os lo he compartido y sabéis dónde es. Entonces, estábamos ahí. La nave estaba suspendida aproximadamente como a metro del suelo y salía una rampa por la cual subía toda la gente y subió mi hijo delante de mí y yo me quedé con el maestro Jesús. Entonces, yo le decía, pero no viene. Yo estaba esperando a Adolfo, a mi marido, no viene. Y me decía, tranquila, está llegando. Pero no viene, tranquila, está llegando. Y él llega con un líquido blanco, medio roto, como con carbonilla, toda la cara también como con carbonilla, y llega llorando. Recuerdo que cuando llega a la altura del maestro, me emociona mucho Luis porque para mí ha sido tan bello y tan vivido. Además, lo recuerdo, soy consciente de estos momentos, en otros momentos. Y entonces, el maestro le agarra a Adolfo, maestro que es muy alto, muy alto, muy alto, le agarra y le dice, maestro, pero ni uno solo, lloraba, ¿no? Adolfo diciendo, pero ni uno solo. Y le dice, maestro, ya te lo había dicho, no te preocupes, tú tranquilo. Adelante, entra para adentro. No te preocupes, todo está bien. Nos agarró a los dos, nos puso la mano por detrás y entramos a la nave. Y entonces ya, ese es el último instante de ese recuerdo. Entonces, la gente dice, el maestro Jesús está en la tierra, el maestro Jesús está observándonos siempre, siempre y en todo momento. Ellos tienen un control total sobre lo que hacemos, dónde estamos, cómo estamos y demás. Hay mucha gente que cree que el maestro está encarnado. Yo respeto. El grial que él nos dejó, y es lo que yo hoy quiero compartir, él dijo, y no olvidemos que tenía, el que perdió su luz y su fe dos mil años en la tierra. Se le permitiría. El tiempo se ha acabado. Esos dos mil años se han terminado. Ahora están en la gran batalla, en la gran guerra. Pero lo que todavía el hombre no ha entendido y no ha comprendido es que la guerra de fuera es la guerra interior. Que fuera no se cambia nada si no se ha cambiado desde dentro. Que la verdadera creación está hecha desde nuestro corazón y que somos nosotros los creadores de esa realidad paralela, fuera de nosotros, de esa dimensión que es nuestra parte mental, nuestra proyección fuera de nosotros. Pero se nos olvida la comprensión profunda de la esencia de las palabras de que tú soy yo y yo soy tú. Y que hasta que no ames a uno, hasta el último de todos tus hermanos, no comprenderás esa verdad conciencial que te hará libre. El amor es la ojiva nuclear más potente de todo el universo. El universo hablo, no solo de la tierra, del universo. Pero hablamos de un amor verdadero, de un amor de pureza, de un amor que sella todo mal en nosotros, todo sufrimiento, toda inconsciencia, todo aquello que nos separa de la fuente. Ese amor debemos de desarrollarlo, de sentirlo y de alimentarlo con total y absoluta conciencia. Cada vez que estamos criticando a alguien no nos damos cuenta que nos estamos criticando a nosotros. Cada vez que juzgamos a alguien nos juzgamos a nosotros. El cambio, la transformación que se está dando en la tierra es una transformación que opera desde el centro de nuestro corazón, desde el centro de nuestra conciencia, desde lo más profundo de nuestra alma. Y si queremos que lo dije en el último vídeo, en el de último ya, no recuerdo muy bien, no se trata de un cambio sino de una gran transformación y de que todos tenemos que hacerlo al unísono. Que no nos toca juzgar a nadie y que estamos en un momento de evolución para todos y que todos en cada dimensión de las que estamos, en la que estamos, tenemos que amar a nuestro prójimo. Porque ese amor es la energía que necesita para elevar y activar y despertar su conciencia. Todo aquello que no le permitimos o no aceptamos o juzgamos de nuestro hermano, en realidad es lo que nos estamos haciendo a nosotros. Porque ese pensamiento y ese sentimiento obedece a un concepto mental de nuestra propia inconsciencia. Cuando amamos de verdad y ese amor que nos hace libres está en nuestra esencia y desde aquí parte. Pero primero ha de ser nuestra verdad. Somos fuentes que primero hemos de llenarnos para poder saciar la sed de los demás. Tampoco podemos ahogar a los demás si ellos no piden agua. Simplemente manar, ser fuente para los demás. El que quiera beber, beberá. Y el que no, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. La cuestión es que nos hemos perdido en la diversidad del ego, de la mente, esos paralelos que nos están coartando expandir nuestra conciencia y es unificar a todo y a todos como parte que somos todo y todos de la fuente. De esa unidad que es amor incondicional, que es ilimitada, que solamente nosotros nos ponemos y les ponemos límites. Solo nosotros nos ponemos y les ponemos etiquetas. Porque todo lo que le hacemos al otro nos lo hacemos a nosotros. Ya que todo lo que ocurre en nuestro mundo físico, mental y emocional es nuestra creación, por ende, nuestra responsabilidad. Y estamos en ese momento de responsabilidad, de reconcilio, de reunir esas partes divididas y multiplicadas de nuestra dimensión espiritual, esos fractales de nuestra parte inconsciente, para unirnos, unirlos todos, sin excepción, sin separación, sin juicio. Y solo de esta manera podremos comprendernos y completarnos a nosotros mismos. Es el momento de hacer todo ello. Es el momento de poner paz, porque la paz permanece y pertenece en un estado y estadio de conciencia. Y para que en la Tierra, fuera de nosotros, haya paz, tiene que haber paz en nosotros. He de decir que ahora mismo, que lo dije en el último vídeo también, no es que en la Tierra haya muchos volcanes activados, la Tierra en sí ahora mismo es un volcán. Estamos recibiendo la mayor tormenta solar del propio núcleo del Sol. Y esa energía fotónica, esa energía solar, que nosotros somos hijos del Sol, está activando todas nuestras percepciones extrasensoriales. Habrá gente que no sea ni consciente de ello, y se asuste que hablábamos hace un momento tú y yo, Luis, precisamente de esto, ¿verdad? Y ahí hay dos partes. La gente que les han metido el chip y ahí es como haberle metido la tarjetita de esa memoria virtual, ¿verdad? Que te pones las gafas y te imaginas que estás no sé dónde y viendo no sé qué. Pues ellos indudablemente están viendo. Para ellos eso es absolutamente y totalmente real. Nuestro sistema nervioso es eléctrico y nuestra mente te codifica esa información, que para eso han puesto todas esas antenitas que están como setas por todo el planeta y están transmitiendo esas informaciones. Y como siempre, los primeros cobayas han sido en China y en África. Han sido los dos países primeros donde se ha aprobado ese tipo de tecnología, pero ahora ya se está expandiendo. Primera, segunda, tercera, cuarta, todas las que queramos, ¿verdad? Cada uno libremente decide. ¿Qué va a ocurrir en muy breve? Pues si todas esas percepciones, porque se nos está haciendo la preparación de nuestro cuerpo para aquellos que salgan o salgamos de la Tierra, como sea su voluntad, fuera de aquí, se nos está haciendo lo que se llama una despresurización ortomolecular. Ya lo dije en su día, que me habían empezado a hablar de todo esto y ahora es lo que las personas, los hombres, estamos recibiendo en la Tierra. Todo sin excepción. No importa que estés despierto, que no lo seas, que seas consciente o que no seas consciente, todos estamos teniendo la misma oportunidad. Porque es el Grial que el Maestro nos dejó y Él ha venido, dijo, volveré, en los últimos tiempos volveré a recoger y separaré la semilla del trigo y recogeré la miez que se sembró, que Él sembró en su día. Es el momento de todo ello. ¿Qué quiere decir recoger la miez? Todos sabemos y sentimos en nuestro corazón lo que está ocurriendo fuera de nosotros, lo impotente que podemos llegar a sentirnos en muchas ocasiones y que, claro que sí, como personas que somos también antes que seres humanos, porque espirituales somos por esencia, pero primero hemos sido hombres para despertar a nuestra humanidad y ahora estamos en ese despertar de la humanidad, donde el hombre despierta a su humanidad porque activa su divinidad, el codón del santo Grial que el Maestro Jesús nos dejó. Y si la sorpresa para el hombre es que no es el Maestro Jesús el que está encarnado y dirá y dará la señal, sino Él vendrá. Él vendrá porque vendrá después de todo, no antes. Pero antes habrá dos señales. Una que será mentira, que será para confundir, que será el último, el último cartucho que les queda a los que ya sabemos, al que ha perdido su luz y su fe, que también se le da la oportunidad de rectificar. También. Yo, desde lo más profundo de mi amor, te invito a que despiertes tu luz y restablezcas tu fe aquí y ahora en la tierra, a ti y a todos y cada uno de vosotros que habéis creído estar por encima de la fuente y por creer esta veridad se os ha privado de vuestra luz y de vuestra fe. Es el momento de restablecer el equilibrio en este bello y maravilloso planeta Tierra. Por eso, se os ha invitado a salir de aquí y podéis permanecer aquí siempre y cuando hagáis aquello que se os ha pedido. rectifiquéis ante la humanidad y pidáis perdón a los hombres. Todavía estáis a tiempo. Es así. Y si la sorpresa para el hombre y para el humano es que no va a ser un hombre el que viene como Mesías, sino una mujer. Mejor. Menos problemas. Es la energía femenina la que va a equilibrar todo lo que ahora mismo está en desequilibrio. Por eso, todo el mundo espera al Mesías y da pie a esa gran confusión. Entonces, el maestro decidió junto con el padre y todos los maestros y todos los maestros de la gran hermandad decidieron que iba a ser una energía femenina, un cuerpo de mujer el que iba a dar el mensaje a la humanidad en el momento en que todo esto ya toca a su fin. Estamos en ese momento. así que todo el mundo atento a su intuición que es la parte femenina, a su Cristo interior porque está en el ADN de todos y cada uno de nosotros. Ese es el legado, ese es el Grial que el maestro, Jesús, el Cristo, el hombre que despertó al humano delante del hombre para darnos la oportunidad de comprender la dimensión de nuestra divinidad que por esto dijo y repitió tantas cosas y mayores de las que yo hago seréis capaces si seguís mi camino. Yo soy el camino hacia el padre. El que quiera llegar al padre tiene que pasar a través de mí. Luis, ¿comprendemos qué quiere decir esto? A medias. Claro, tenemos que despertar a nuestra humanidad, a nuestro Cristo interior que lo tenemos todos en nuestro ADN. Es un codón de conciencia que se ha de activar por propia conciencia, por las experiencias vividas, entendidas, comprendidas e integradas en nosotros. Eso es lo que nos da esa dimensión espiritual de evolución y elevación de la conciencia a la conciencia y el Cristo interior se muestra. Es decir, el conocimiento que tenemos dentro, que es como un archivo, se abre y tenemos la capacidad de decodificar toda esa información. yo puedo contarlo como que ha sido esto mi experiencia de vida. Estoy contando y compartiendo algo desde la propia experiencia que yo así la he vivido desde que tengo uso de razón. Yo te quería preguntar referente a lo que estabas hablando antes eso de las tormentas solares y que nuestro cuerpo se estaba estructurando a otra cosa a esa otra cosa que se estructura se estructura porque salimos fuera del planeta y vamos en naves nodrizas a eso te referías. Así es. Todas las naves están preparadas. Todas. Todas. arriba abajo dentro de los océanos dentro de los mares dentro de los desiertos dentro de las montañas en los cielos y debajo. Viendo la serie de los 100 que tiene 9 temporadas por lo menos hablan de humanos que están arriba en naves nodrizas humanos que están vamos a decir en cuevas en mundo intraterreno pero cercano no tampoco que estén muy bases militares de este tipo y entonces al final acababan bueno volvían a la Tierra volvían a haber una catástrofe nuclear se volvían a ir volvían a venir y al final acababan yéndose a otro planeta o sea el fin es llevarnos a otro planeta sí porque la Tierra necesita va a quedar gente en la Tierra pero muy poquita apenas un 3% apenas un 3% porque el resto no podrían sobrevivir aquí muchos antes de salir de aquí saldrán sin el cuerpo que este es un tema que yo hoy también quería tocar muy profundamente Luis porque me parece la preparación más importante relevante y necesaria que ahora mismo todos debemos de abordar el tema de la muerte cuando hablamos de los tiempos que vienen de lo que está que ya están aquí ya no vienen ya están ya estamos viviéndolos a todos los niveles ya el apocalipsis es todo lo oculto ha salido a la luz ya no hay nada que ocultar ya nadie nos engaña podemos hacernos los tontos pero no lo somos ¿verdad? es el momento de que todo ha salido a la luz de que la verdad está ahí para todos sin distracción entonces ahora toca sellar la puerta pero quedan unos poquitos ya muy poquitos por sacar de la tierra unos que no digamos no han cedido a ese cambio a esa transformación y se les ha sacado de la tierra y otros están vamos a decir como en otro bucle en otro bucle paralelo prisioneros esos que están ahí prisioneros son a los que están en duda de si van a hacer ese cambio o no ahora mismo os puedo asegurar que entre los propios entre ellos mismos hay ahora mismo una batalla entre ellos mismos Luis porque unos de ellos quieren cambiar están dispuestos a transformarse a cambiar a activar ese codón del amor de conciencia de unidad de unidad han pedido perdón y han reconocido pero eso ahora ha de ser con hechos una verdad y para eso tienen que demostrarlo demostrarlo es que los que quedan aquí que todavía vamos a decir no están en total control como deberían se tienen que ocupar ellos ellos se tienen que ocupar de ello y tenemos que tener muchísimo cuidado ahora mismo con la información de internet porque claro hay de todo hay todo variopinto pero sobre todo lo que se intenta ahora más que nunca es bajar la vibración si yo sé que aquí ha caído una bomba pues yo sé que ha caído una bomba no he de temer la muerte porque no se trata lo importante no es salvar el cuerpo porque si no te mueres ahora te vas a morir dentro de unos años no importa aquí nadie nos quedamos para simiente de ajos que decía mi abuela sabiamente verdad no se trata de salvar el cuerpo se trata de salvar tu alma tu espíritu tu esencia entonces que abordemos la muerte como un paso de transición que en realidad no existe y insisto y esto lo he dicho en otras ocasiones pero Luis me parece ahora importantísimo de nuevo recordarlo os puedo asegurar con conocimiento de causa que yo he estado en el otro lado y he vuelto que en el otro lado solamente hay paz amor verdad libertad expansión del alma que nadie tema la muerte deberíamos temer más bien el permanecer aquí en el estado de esclavitud que estamos viviendo os lo puedo asegurar que perder el cuerpo e ir a lo que porque no somos el cuerpo no olvidemos esto no somos el cuerpo no somos el cuerpo yo voy a hacer una reflexión ahora yo entiendo desde mi punto de vista que lo que estás hablando es verdad porque si yo quiero salir de esta matriz me tengo que morir dicho de otra manera sería un suicidio por eso está prohibido hablar del suicidio porque el suicidio es algo malo no es algo malo no es algo que libera pero no está permitido decirlo porque si no sería todo el mundo en masa entonces eso lo entiendo por un lado por otro lado entiendo también lo que me estás diciendo de que si tú haces una transformación y vas a subir a vamos a decir a otro tipo de frecuencia pues necesites estar adecuado a esa frecuencia pero lo que me va a preguntar la gente te lo digo porque es una pregunta que me va a hacer la gente es como ellos diferencian primero si se tienen que subir a una nave o no y si esa nave es buena o es mala porque claro sabemos que estamos en un planeta cárcel lo decía Salvador Freixedo y muchas veces se llevan a la gente a otro planeta cárcel entonces claro el problema aquí es cómo discernes tú lo verdadero de lo falso en este tipo de cosas muy sencillo y lo he dicho muchas veces también Luis solo el amor nos salvará por la frecuencia tenemos todos dentro de nosotros ese detector que sabemos cuando alguien aunque nos esté hablando de cosas muy bonitas y muy maravillosas no resuena dentro de nuestro corazón algo no cuadra y algo dentro de nosotros nos dice no me fío de la mitad de la cuadrilla y somos dos como dice un hermano mío es así Luis algo dentro de nosotros dice no no ese centro sacral asiente o disiente de algo y nosotros tomamos conciencia de esto cuando estamos en el sentir y no en el pensar y yo dije y me repito primero vendrán diciendo que vienen en su nombre bla 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 y la frase del maestro lo dijo bien claro que es la herramienta sagrada del legado que él también nos dejó por sus hechos les conoceréis y no por sus dichos ¿dónde pretenden llevarte? ¿vas desde tu libertad? ¿dónde te quieren llevar? ¿aquel que te quiere llevar vibra en sintonía del amor? simplemente vienes en el nombre del padre vienes en el nombre del hijo vienes en el nombre del espíritu y de la madre del amor incondicional o no así de claro Luis porque toda entidad y todo ser toda persona o no y digo o no porque ahora vamos a hablar del tema de los robots ¿vale? ¿os acordáis del vídeo que hablamos de lo que tenían preparados batallones y batallones que para eso han estado preparando y han estado sacando todos nuestros ojos todas nuestras facciones del cuerpo etcétera etcétera porque han estado clonando físicamente vamos a decir nuestras facciones y nuestro nuestros ojos nuestro iris curioso ¿verdad? ¿para qué? ya sabemos ¿para qué? entonces hay dos partes ahora mismo luchando la luz y la oscuridad igual que dentro de nosotros estamos luchando por la verdad de la creencia y por la verdad del sentimiento la del sentimiento puede que no desdiga la de la creencia pero si la del sentimiento desdice la creencia vamos a cuestionarnos vamos a plantearnos qué creemos qué creíamos qué sentir estábamos siguiendo era verdadero y afín a nuestro verdadero sentir y propósito de vida o estábamos simplemente dejándonos llevar como hemos hecho en casi todo casi todas nuestras encarnaciones delegar nuestro poder a los demás o hemos sido capaces de por fin retomar nuestro poder porque eso es algo que nadie va a poder hacer por nosotros Luis salvar nuestro espíritu y nuestra alma y si me permites contestando cuando has dicho no se habla del suicidio porque es algo que libera cuidado y con todo mi respeto hacia ti y hacia todos que creáis eso os aseguro que cuando las personas se han suicidado al instante al instante Luis se han arrepentido porque venir aquí es aprender el planeta tierra es uno de los planetas donde más rápidamente se evoluciona porque son sentimientos y emociones al unísono y cuando se sincronizan la evolución es tremenda tiene un potencial de conocimiento de comprensión de una de las partes de las dimensiones de la fuente increíble maravilloso que solamente solamente cuando estamos al otro lado lo comprendemos aquí como hemos conceptuado y separado todo y bueno y malo cuando no existe ni lo bueno ni lo malo como tal sino como partes separadas de una unidad de una divinidad de nosotros mismos que una parte es consciente y la otra no y precisamente las experimentamos para comprender que es mi parte divina y que parte es la que no habita mi parte divina todo aquello que me divide y me separa de mi felicidad de mi estabilidad de mi equilibrio de mi paz absolutamente no es conciencia de verdad es una separación de la conciencia precisamente para integrarla en la conciencia eso es nuestra sombra lo que hemos nos hemos dado en llamar nuestra sombra que es otra cosa que en conciencia separada de la divinidad pero separada en apariencia nunca en verdad porque jamás nosotros hemos estado separados de la fuente ni nuestra sombra está separada de nuestra luz sino que hemos experimentado el no ser para valorar conocer y reconocer lo que es ser en esencia y ese ser se completa cuando se comprende a sí mismo en ambas dimensiones por eso el sabio chamán y el sabio maestro siempre dice para llegar a la luz has de transitar primero la oscuridad has de pasar por los infiernos para llegar al cielo porque ambos ambos Luis son estados y estadios de conciencia y nada más que eso y tienen el poder que nosotros le demos o que nosotros no le demos ahí es donde nos encontramos ahora mismo a ver entonces entiendo que el 3% que se queda se queda en un planeta transhumanista un planeta cárcel con otro tipo de inteligencia que quiere perdurar por eones encontramos entonces una cárcel mental dentro de los seres humanos hoy en día que no se liberan o que no saben dónde están o hacia dónde van y eso quizás a lo mejor por eso te refieres tú al tema de irse o muerte que en un principio pues desde mi punto de vista si nosotros somos un mercado de luz podríamos también transformarnos en otra cosa y desaparecer en otra línea de tiempo yo creo que también podría haber esa posibilidad y no tener que estar aquí guerreando luchando o viendo ese tipo de cosas claro precisamente la realidad que estamos creando ahora que es o sea es que mira Luis cuando hablamos fíjate la última lección precisamente esta noche con mis maestros era esa cuando la gente está hablando las personas hablan de yo voy a mandar amor voy a mandar luz y mando un rayo azul si ese rayo azul no tiene intención y propósito es ilusión sin acción no se crea nada no llega nada no cambia nada no transforma nada no se activa es como tener positivo y negativo pero no se unen ¿me explico? esta ha sido la lección tan sencilla como eso amar al otro es tener un pulso de sentir impulsado por la emoción de un sentimiento de pureza eso es lo que sí funciona eso es lo que sí llega eso es lo que sí transforma eso es lo que activa pero el resto es ilusión ilusión y nunca mejor dicho síntoma de tierra es decir sin conciencia pero Carmen entonces esto que habéis estado haciendo estos meses de autoayuda entre vosotros haciendo algunos ecualdeas otros sistemas de supervivencia ¿en qué se queda si realmente va a haber un traspaso como estás diciendo Anades? porque hasta que llega ese traspaso vamos a pasar unos dos tres años muy duros Luis y ellos antes no pueden intervenir porque tenemos que pasar dos fases ¿vale? antes antaño era tocar para creer ahora es creer para ver en las experiencias de aquellos que han sido lo que van a ver resulta que va dirigido precisamente a lo que les han ¿me explico? pero no es real entonces ¿qué queda en esa memoria? porque lo que nos llevamos de aquí bien sabemos no es el cuerpo Luis es que tenemos que ir siempre a esta raíz para comprender todo lo demás porque como hemos conceptuado todo separamos las cosas que no están separadas ¿qué nos llevamos de aquí? el cuerpo nuestra casa nuestras carreras nada excepto lo que hemos experimentado a través de nuestro cuerpo que se ha grabado en nuestra alma y que la mente la mente racional ha sido el decodificador de la información pero nosotros estamos totalmente unidos a la mente universal a la fuente universal como queramos llamarlo y ahí es donde todo queda todo lo que nosotros experimentamos queda ahí y cuando volvemos se nos porta eso es como traer imaginemos el el pendrive que es el cuerpo cuando nacemos aquí con esa información ¿verdad? y según vamos abriendo los archivos vamos recordando otras vidas vamos recordando quienes fuimos y según vamos recordando dentro de nuestro cuerpo neuronal esas neuronas van activándose 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 van mostrando molecularmente transformándose en una nueva dimensión paralela a la que estamos y nos va conectando con otra realidad que es lo que ahora está ocurriendo en nuestro cuerpo por eso he dicho que estamos teniendo una despresurización ortomolecular porque se nos está preparando el cuerpo para ese traslado para ese trasbordo ¿vale? cuando sales con el cuerpo de aquí pero te llevan en una nave esa nave está preparada para que tú tengas puedas ir y tener ese oxígeno el cual estás acostumbrado en esta dimensión si no no podrías ir o sea nosotros no podríamos ir si no hay una preparación o unos trajes o un espacio que tenga esa esa despresurización vamos a decir ¿verdad? porque a nivel molecular nosotros si nos pondríamos a nivel molecular con las paredes en su misma frecuencia y en su mismo dial las atravesaríamos ¿verdad? porque están en una vibración X pues a nivel conciencial y de pensamiento todo esto está unido nada está separado de ahí de la fuente y cuando traemos la información y vamos activando vamos decodificando vamos activando ¿qué pasa? que cuando nosotros aprendemos matemáticas vamos entendiendo y comprendiendo la importancia de los números y vamos luego aprendiendo y comprendiendo para qué sirven para sumar para restar para multiplicar para dividir para álgebra para todo todo tiene un proceso y un procesador pero este proceso procesador está limitado y sometido a lo que nosotros hemos sido capaces de decodificar dentro de nuestra memoria celular ahora esa memoria celular se está activando exponencialmente porque se está activando el codón del Cristo interior en todos Luis por eso esas percepciones extrasensoriales se van a dar aquel que esté despierto va a comprender que son sus percepciones extrasensoriales y lo va a vivir como algo maravilloso y gratificante ¿verdad? como vamos a decir después de haber hecho todo el curso y los exámenes te dan las notas y te dicen chapó has aprobado ¿no? y luego vas a la universidad y haces la tesis y te dicen ya titulado pues dices chapó me lo he ganado ¿verdad? qué maravilla qué satisfacción más grande pues cada uno de nosotros a nivel interno vamos a tener este sentimiento esa experiencia interna profunda de saber que algo nuevo se está activando dentro de nosotros porque insisto todos los vamos a sentir en el día al que estemos porque es un paso de la conciencia una elevación de la conciencia un paso adelante en la evolución por eso he dicho antes que esto no es que se acabe es que se ha terminado un ciclo de ciclos y comenzamos uno nuevo y nos falta ese último coletazo a nivel de frecuencia yo por ejemplo claro cada uno tiene su experiencia de vida ¿no? y tiene su forma de pensar o de ver yo por ejemplo el cambiar ahora estamos en una línea de tiempo un poco transhumanista y cambiar a una que nos favorezca yo creo que es lo más sensato el hecho de subir en naves a mí no me cuadra a mí personalmente o ir a otra dimensión o densidad con esas naves tampoco me cuadra porque yo creo que si hemos nacido en el planeta tierra y somos hijos del sol como tú has comentado antes el trabajo lo tenemos aquí entonces el trabajo es unir cielo y tierra y hacer un trabajo desde aquí entonces claro de eso estamos hablando Luis claro porque a ver no olvidemos algo importantísimo claro que somos o sea desde los primeros vídeos yo he creído dejar esto claro en nuestro cuerpo habitan todos mineral, vegetal, animal ¿verdad? persona, humano divino están todas estas dimensiones pero las hemos despertado y he dicho para que fuera todo esto que es lo que he dicho en los últimos vídeos y lo recalco no podemos cambiar la historia Luis porque es esta vez que repetimos pero podemos minimizarla minimizarla es entrar en un estado de conciencia de amor no hay otra manera no hay otra forma dejar de juzgarnos de sentenciarnos de creernos más ni menos que los demás porque entonces seguimos en la matrix en las creencias en los conceptos en lo etiquetado el bueno y el malo el que sabe y el que no el que tal y el que cual no cada uno somos todos actores en una gran obra Luis esto es lo que no podemos perder de vista estamos todos en una obra de teatro y cada uno hemos venido a desarrollar nuestro papel pero nuestro papel hace que despierten conciencias de los inconscientes para que eleven su energía y todos juntos minimicemos los efectos porque no es lo mismo Luis que la tierra desaparezca de un bomba porque no se va a permitir no se va a permitir y ya he dicho en otros vídeos hace años ya además que los hermanos mayores ya habían desmantelado tres ojivas nucleares tres ahora tenemos una por los mares creo que lo sabemos ¿verdad? bien el famoso apocalipsis y el famoso ¿cómo se llama? poseidón son parino nuclear ruso en el ártico ¿nos creemos que esto es al azar? ¿qué representa poseidón en la historia? ¿qué quiere decir apocalipsis en la historia? ¿qué representa Putin en la historia? ¿qué representa Japón en la historia? ¿qué representa China en la historia? ¿qué representa Estados Unidos en la historia? ¿qué representa todos los países latinos? ¿todo América del norte Centroamérica América del sur? ¿qué representa todo Europa? si son todos partes de la inconsciencia despertando a una conciencia porque sabemos perfectamente que representa cada país cada gobernante de ese país y a qué se han limitado a qué le han dado poder a qué le han dado cancha a bombo y platillo ¿por qué? es que si no comprendemos esta realidad no estamos comprendiendo nuestra creación Luis ¿por qué un político sale ahí? ¿por qué uno es presidente de un país? necesitamos que nos presidan es que vamos a los principios a la pura coherencia hemos dicho siempre la madre nos da todo gratis somos nosotros quienes hemos puesto precio a todo la madre no le pertenece a nadie nosotros pertenecemos a la madre y nosotros somos quienes hemos copado ocupado copado y dividido y dirigido toda la tierra como que este le pertenece a este el otro una lucha para quedarse con el otro cacho el otro guerras sin sentido sin conciencia sin ningún propósito excepto elevar las ganancias de los insaciables del ego ¿quién es el insaciable realmente? el ego el egoísta que contra más tiene más quiere ¿sí o no? como decía el cantante nuestro cantante de español el Peré el que tiene 20 busca los 40 y el de los 50 quiere tener 100 y todos los cantantes los poetas los músicos todos los escritores todos nos han hablado a través de la historia de sus canciones de sus poesías de sus escritos de una realidad mayor conciencial que aquel que ve más allá de lo que ve es capaz de leer todos los mensajes que se han creado para que el hombre despierte a su humanidad que las respuestas las tenemos delante siempre y cuando seamos capaces de querer verla porque el que no quiere ver no hay mayor ciego ¿verdad? bien lo sabemos y así en todos los sentidos y aspectos de la vida si la vida nos ha dado todo gratis ¿qué estamos haciendo? nos gastamos una burrada de millones en ir a rescatar a una persona que se ha perdido en no sé qué sitio y movilizamos medio país y todo el día la noticia en televisión porque un niño se ha caído en un agujero con todo el respeto en absoluto por supuesto empatía hacia ese niño y hacia ese salvarle pero y luego destruimos un país entero con todos sus habitantes sin importarnos nada impunemente y nadie dice nada o sea ¿dónde está nuestra coherencia? ¿dónde está nuestra conciencia? ¿he aquí la inconsciencia del hombre? Luis sí lo bonito de esta charla es que nos hace pensar y de esa manera cada uno dicierne a lo que necesita o en la hora donde está te llega a un punto o a otro uno puede estar de acuerdo o no simplemente que te hace pensar y yo por lo menos los puntos que has tocado a lo mejor un 90% estoy de acuerdo habría otro 10% que te lo rebatiría toda la noche o sea es decir ¿por qué? porque mi comprensión está en un punto la tuya está en otra y la de otra persona está en otra y nadie tiene la verdad absoluta o sea entiendo que cada uno pues a partir de aquí puede discernir y eso es lo bonito de la de ser de filosofiar ¿no? es decir la filosofía de poder hablar libremente y que cada uno pueda decir lo que quiera pero antes de irnos porque nos tenemos que ir ya quiero quiero comentar a la gente que tenemos curso online en directo el sentido de la vida parte 5 segundo ciclo lo que es arriba es abajo con María del Carmen Romero será el martes 18 de octubre de 5 de la tarde a 10 de la noche hora de España la grabación Luis lo que es arriba es abajo hicimos el otro día ah vale entonces este cuál sería es el sexto vale pero es el 18 de octubre ¿no? eso sí es el 18 pero esta ya está hecha la quinta está hecha vale o sea que hay que cambiar el título que sería pues era lo que es arriba es abajo lo que es dentro es fuera lo que es dentro es fuera bueno tenéis la aportación aquí y lo que sí os puedo decir que es este día seguro de 5 a 10 de la noche que la grabación queda para verla tú durante todo el año lo digo porque los que lo compréis y no lo puedo estar en el vivo bueno pues lo podéis ver en diferidos no hay ningún problema pero que todo lo demás que se ha hecho también lo podéis adquirir hay algunas que son gratuitas otras son de pago pero es toda la enseñanza de estos dos últimos años creo si no recuerdo mal entonces el que quiera pues todavía está en ese proceso de poder llegar bueno Carmen queda un minuto cuéntame antes de irnos qué nos quieres decir muy bien Luis pues lo más importante yo creo que tenemos que tener en cuenta es precisamente que esta cuenta atrás del poquito tiempo que nos queda aquí que lo hagamos todos en total conciencia poniendo la mano en nuestro corazón y preguntándonos a nosotros mismos si realmente somos fieles a nuestros sentimientos en nuestros pensamientos y en nuestras acciones si lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos desde la libertad o desde el miedo sencillamente eso gracias Luis por darnos esta oportunidad y este medio con este espacio tan maravilloso para poder compartir con todos vosotros y gracias a todos y a todas que estáis ahí dime en un minuto la constitución esta que estamos hablando de los compañeros que sentido tiene si de aquí a tres años nos vamos pues mucho mucho Luis porque bueno ya sabemos el propósito de nuestro amigo Putin verdad pero que eso es como los virus es muy muy contagioso entonces quieren volver a llevar a la gente a la guerra porque claro ellos saben que tienen los días contados y antes de marcharse indudablemente esto va a ser la gran fiesta a pombo y platillo para ellos ¿me explico? entonces es una manera de tener un gran control si tú estás en mis listas y en mis filas alistado aquí no estás enfrente en las de en contra de mí ¿sí? ahí está y ya te digo que esto es muy contagioso entonces ¿qué propósito tiene la constitución? que tú si ya has hecho el clamo fijaros cuántas veces hemos dicho esto ya clama al cielo pues cuando ya hacemos el clamo nos hacemos seres soberanos vivos libres e independientes y nadie tiene poder sobre nosotros no pertenecemos a nadie excepto a la fuente como seres espirituales que somos teniendo una experiencia humana a través de un cuerpo físico bueno tengo que cerrar aquí haremos ese vídeo de la constitución no van a poder hacernos nada ni quitarnos nada que eso es lo más importante que nos lo hemos ganado pero y nunca mejor dicho con el sudor de nuestra frente ahí está familia nos vemos en el siguiente vídeo hasta ahora hasta luego gracias 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 gracias